Hola, ¿cómo están? ¿Cuántas veces le tenemos miedo al cambio, a lo diferente, a eso que nos llega nuevo? Y por eso me encanta conversar con vos, Diego Molina, coordinador de gestión del cambio en Walmart, pero no solo por su posición que en este momento tiene en una empresa, sino por historia personal, has visto cómo a veces hay que luchar. Efectivamente, la posición de gestión del cambio prácticamente es cambiar la forma de pensar de las personas, de la población. ¿Tamaño desafío? Mucho, mucho, muy grande diría yo. En temas tan simples como puede ser el uso de sistemas o temas tan simples como pueden ser el cómo tratar bien a una persona, en cómo dirigirse bien a una persona, que realmente ese es el motivo, ¿verdad? O el enfoque en el que nosotros estamos trabajando acá dentro de la compañía, ¿verdad? El realmente hacer ese cambio de mentalidad de nuestros asociados y asociadas. Y muy interesante también desde la posición de jefaturas. Exactamente. Que tienes chance de hacer cosas y si no las haces también afecta. Ok, sabemos que tenemos que entrenar a estas personas, a estas jefaturas, de cómo saber tratar a esa persona, de cómo saber tratar a nuestros clientes, de cómo saber ser compañeros, ser equipo de trabajo realmente en nuestro día a día. Es increíble porque ser diferente es lo normal. Yo soy diferente a vos. Exactamente. Y a todas las personas que nos acompañan en este auditorio. Es la normalidad y cómo nos cuesta. En tu experiencia personal, Diego, ¿cómo viviste vos o si viviste discriminación como persona gay? Ok, imaginémonos con algo muy sencillo. Imaginémonos a un niño de siete años que entra a la escuela, ¿verdad? Muy contento con sus compañeros. Pero al transcurrir de los días, ¿verdad? Sabes que en los recreos de diez minutos, quince minutos, te quedas solo en el pupitre. Y el chiquillo sin entender qué pasa. Exactamente. El chiquillo nada más se quedaba ahí. Hicieran fiestas, ¿verdad? Y saber de que a todos se les entraba la invitación. Dicen, ah, no, pero yo por sí no quería ir, ¿verdad? Ahora te lo pongo así. Imaginemos que ese niño de siete años soy yo. Dios mío, qué difícil, ¿verdad? Y además, ¿qué hice? Exactamente. Yo era de las personas que a los ocho o nueve años yo llegaba de la escuela, ¿verdad? Ya me encerraba en el cuarto, estudiaba, llegaba a la hora de dormir, me cobijaba y, Dios mío, yo le decía, no quiero ser gay, ¿por qué soy gay? Por favor, mañana cuando me quite la cobija, ya, cuando me levante, cuando me pegue el sol, ya, soy una persona normal. Me levantaba y yo sabía en mí que no era así. Entonces, volver otra vez a llegar a la escuela, volver a llegar al colegio, ¿verdad? Este, recibir comentarios, ¿verdad? Bromas, este, intencionadas, malintencionadas, este, comentarios, este, soeces que van mutilando, este, el autoestima de la persona, que me estaban mutilando poco a poco. ¿Tu familia cómo reaccionaba? Mi familia en ese momento, porque, si hay que dejar algo muy, muy claro acá, este, los papás siempre lo saben, desde niños lo saben, pero no lo quieren escuchar. ¿Qué edad hablaste? Yo hablé a los 23 años sobre el tema y porque ella me tocó base, me sentó en una, en la habitación de mi, de mi casa, este, llorando, ella me dijo, Diego, por favor, dígame si eres gay, ¿verdad? En ese momento, yo me empecé a llorar, ¿verdad? Pero ella únicamente... ¿Cómo esperabas esa pregunta? Yo no la esperaba, yo nada más, fue algo totalmente sorprendente, yo lloraba, ella, este, me abrazó, ¿verdad? Yo le dije que sí, porque era la palabra que ella quería escuchar. Ella me abrazó, listo, se limpió, ¿qué quieres comer? Y se fue a hacer la comida de la cena, únicamente, y ya todo fue normal. ¿Y con tu papá? Ok, con mi papá sí fue un poco más difícil, si fue una, él es una persona muy, muy reservada, este, si mi mamá en su momento me dijo, mira, este, démosle tiempo a tu papá, ok, pasaron tres meses, hubo un momento en que yo le dije a mi mamá, mami, este, yo ocupo de decirle a papi hoy, si ya me siento libre contigo, ¿verdad? Este, yo quiero sentir esto también con él. Este, en ese momento él estaba cocinando, ¿verdad? Y yo le dije, mira, papi, quiero hablar contigo. Este, él me dijo, no tengo nada que hablar, ¿verdad? En un tono muy, este, cortante y demás, pues yo le dije, papi, yo ocupo que me escuche. Si usted no tiene nada que hablar, pero yo sí. Exactamente. Este, y se lo dije, él siguió en lo que estaba, ¿verdad? Pasaron los días, días en donde no era que no me dirigía a la palabra, pero como que si no se hubiera abordado el tema. Pero ya, este, al, con el transcurso de las semanas, ¿verdad? Y demás, ya fue un tema normal para toda mi familia. Mis hermanos me agarraron, me abrazaron, de hecho me decían, que si alguien te está molestando, dígamelo, ¿verdad? Para que no lo hagan, para que no te hagan sentir mal, ¿por qué te van a hacer sentir mal? ¿A quién le gusta sentirse mal? Sí, muy posiblemente, Diego. Eso que viviste fue escuela, más que la universidad. Claro. Fue escuela para que hoy respetes y hagas respetar a los compañeros. Contame una anécdota de un compañero que se acercó, ¿dónde vos? Ok. Dentro de los roles que he tenido acá dentro de la compañía y dentro de estas herramientas que nos facilita, está la atención de casos que llevan su debida clasificación, y esa clasificación era por discriminación, ¿verdad? Era un nuevo asociado que ingresaba al área de verduras, ¿verdad? De nuestras tiendas, que no voy a revelar nombre por temas de respeto al asociado y de la tienda. En donde simplemente sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Le decían a él o lo trataban como la verdurera, ¿verdad? Entonces, imagínate, la persona nueva llega con todas las ganas de que quizás su primer trabajito y demás que ya va a tener para poder salir, para poder llevar el sustento a sus familias. Sí, pero la está pasando mal. Entonces, no... Por el irrespeto a los demás. Exacto, por la intolerancia, ¿verdad? Por la falta de educación. Entonces, ¿cuál fue mi intervención acá o nosotros como compañía? Fue brindar, llevar el debido proceso, ¿verdad? Con estas personas previamente que ya se identificaron, ¿verdad? Darles un poco el contexto de cuáles son los principios con los que nos basamos en la compañía, ¿verdad? Que todos somos iguales. Vieras que, curiosamente, al pasar ya de las semanas, se vuelve a tener un acercamiento con esta persona y dice que sí, que todo ha mejorado, ha cambiado, ¿verdad? Porque hay algo que debemos tener claros como personas. Lo que para mí puede ser un chiste, y me voy a reír ahorita, a ti te estoy agarrando el corazoncito y te lo estoy haciendo pedazos y puedas estar sonriendo, pero no te gusta. Entonces, básicamente, eso es por lo que verá nuestra compañía, ¿verdad? Como tal. Y la discriminación se esconde en los chistes mucho, con mucha frecuencia. Demasiado, diría yo. Te cuento una anécdota o un dato curioso. Lizeth, cuando yo era niño o era adolescente, yo era una persona muy cohibida. Pero ya después de que yo abordo el tema con mi mamá, con mi papá, como que floreció en mí, ¿verdad? Mi verdadera, exactamente, mi verdadera personalidad. Entonces, claro, eso es lo que me ha ayudado a crecer dentro de la compañía, porque algo que sí tiene Walmart es que puedes ser quien realmente eres, sin disfraces, sin máscara, sin nada, porque evalúan o valoran el talento que tengas a la hora de hacer las cosas. Entonces, sumamente contento. Esa libertad no tiene precio. Claro, en ningún otro lado. Sí, haciendo que un personaje sea el que salga, no uno. Exactamente. Qué cansado también. Sería agotador llegar otra vez a esperarme que se cumpla toda mi jornada de trabajo para llegar a mi casa, para realmente ser yo. Empezamos hablando de cambio. Y sí se puede hacer el cambio mental. Exactamente. El clic hacia el respeto. Exactamente. Acá los papás, ¿verdad? Los hogares tienen un papel muy importante. No hay que tirarle la responsabilidad al sistema educativo, ni mucho menos. Son yo como papá. Porque muchas veces encasillamos que la población LGTBI no tiene principios o no tiene valores. O sea, y eso está mal. Porque primero que todo, soy una persona. Y como persona también tengo el principio del respeto, el principio de la tolerancia y demás. ¿Ya? Sí, de vos hacia los demás y de los demás sociales. Exactamente. Mi orientación sexual es eso. Una orientación únicamente. ¿Verdad? Tengo derecho también en estar con una persona que realmente me haga sentir querido. Las personas me tienen que ver a mí. Y en este caso tienen que ver a Diego como el profesional, el Diego el buen hijo, el Diego el respetuoso, ese Diego, ¿verdad? Pero no señalarme únicamente porque soy gay. Porque no hay sustento en eso. Así es. Y eso no se va a mantener. En el paso del tiempo se van a acordar de vos por tu bondad, por tu respeto. Por el excelente trabajador que es. Gracias. No por lo demás. Gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Por haber conversado con nosotros en este ratito y muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.